Soy un pobre venadito que habita en la serranía Soy un pobre venadito que habita en la serranía Cómo no soy tan mansito, no bajo al agua de día De noche poco a poquito y en tus brazos vida mía Ya tengo listo el nopal donde decortar las tunas Ya tengo listo el nopal donde decortar las tunas Cómo soy hombre formal, no me gusta tener una Me gusta tener de a dos por si se me enoja alguna Este es un viejo puente que está a la entrada de este pueblo Tan antiguo como el mismo venado San Luis Potosí Por donde aquí pues antiguamente pasaba las carretas o los caballos Y hoy, hoy este puente aún en servicio Pues forma parte de lo que es la calle Zaragoza Y que le une con un paseo que se llama Reinaldo Navarro Abajo está un río y este río tiene un ojo de agua Ubicado aquí a 800 metros Le circundan también hermosos fresnos y nogales Y es algo muy especial aquí en Venado San Luis Potosí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!